hola hola mis amigos hoy es un día maravilloso para que para hacer una sopa de salchichón y alitas así que quédate y disfruta de este vídeo bueno mis amigas bellas y mis amigos preciosos que tengo por ahí ven en mis suscriptores hermosos también ver esos caballeros quiero ver a enseñarles lo que tengo por aquí ok por aquí tengo un paquete de alitas recuerden vamos a hacer una sopa de alitas con con salchichón este sos es también se prestar chichón también diferente porque aquí tengo salsa de tomate goya porque si es goya tiene que ser bueno adobe goya porque si es goya tiene que ser bueno y la olive no son goya así que no son buenas no no son buenas aquí tengo aceitunas vamos a dejarnos de payas seria y bon punta de seria ok aquí tengo un consome de pollo verdad tengo un sazonador nol entonces estoy haciendo la propaganda a goya y a nol eso es increíble tengo unos fideos por aquí estos vienen en cajitas son vermicelli ok estos son fideos de donde son estos de original de donde de francia hay padre ok y tengo por aquí pimiento rojo verde tengo pedacitos de cebolla cilantro y tengo ajo como pueden ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hoy voy a hacer el sofrito ya usted sabe que yo últimamente estoy por como por hacer el sofrito ahora a estilo abuelita así que vamos a comenzar voy a dejarme guardar todo esto vamos a colocarlo con el pollo para ponerle un poquito vamos aquí para que para que me voy por otro lado ok aquí pongo aquí ajá ahí vamos a cogerle pollito ya está lavado recuerde lavar bien sus manos y la carne ok ok vamos a poner un poquito de adobito al pollito estas sopitas recuerden yo estoy haciendo a mi estilo yo siempre hago una sopa diferente ustedes dirán ayvón pero tú haces una forma de una cosa voy si es verdad así soy yo no siempre cocina igual hasta el arroz no lo hago igual yo después voy a estar enseñando mis tips y mi forma de las diferentes de cocinar mis arroces aquí ahí están vamos ahora una hollita con un poquito de aceite de oliva y la con una olla pero cogí un salte ok voy a poner por aquí por aquí por aquí por aquí yo no voy a coger el pollo y para como hacemos muchas pesadas con el mismo no yo mi pollo y lo quiero como sofreír un poco ok esta es otra forma de hacer sopitas vuelve le digo todo el mundo la cocina diferente y yo me voy a ir por la variación ok voy a poner mi pollo por ahí para que mi pollo se vaya mientras mi pollo se va cocinando un poquito lo voy a tapar con una tapita ahí lo tapo y nos vamos ahora a picar los vegetales yo le quiero enseñar algo esto es increíble yo tengo mi estufa limpia y nada más que hice que puse el pollito mire ahí mire mire ahí ya suelta el grasero ay no 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 y qué hago y qué hago y qué hago dios mío que vamos para allá vamos a picar mis para que no te corra el el mira déjemele fue el color mira mary déjemele fue el color pañito que me regalaste este me lo regaló mi hija ahí está ok y me lo dio bien bonito así como está es que yo hasta con cloro limpio usted sabe que yo le paso cloro a todo madre de ella mira la toallita que le mandé y estoy usando para que vea ok aquí tengo el pimientito vamos a picarlo bien pequeñito yo últimamente como que me he ido para el lado de los viejitos recordándola a mi abuela y a mi madre que siempre hacen el sofrito así y en el pilón y yo como que me desde que empecé a hablar de ella como que me me he puesto media vieja y media a mis hijas la verdad no viene sola viene de recuerdos bueno y que le digo que le cuento déjeme contarle estoy bien feliz bien contenta porque en el último vídeo que hice no lo que el último uno de los vídeos que hice verdad que salió y hace tres días estamos a 21 hoy estamos a mayo 21 entonces qué pasa o sea que yo con mis vídeos este va a salir hasta julio pero usted se va a enterar en julio lado que yo estoy hablando no importa bueno la cuestión es verdad qué yo estaba a uno de mis vídeos y una de mis suscriptores me hizo un comentario me dijo ay te noté triste y como que no es lo mismo que sí mi amor yo soy es que a veces así somos nosotros humanos a veces tenemos nuestras bajas nuestras altas pero mire yo sigo amándolos igual orando por no no se crean que yo siempre sigo orando igual por ustedes lo llevo en mi corazón igualito ahí tengo a tony tony que usted cuide cariño yo tengo ahorita voy a buscar mi lista para mi salud ok porque tengo que mandar el saludo a toda esa gente bella que me ha dejado una de mensajes tan hermoso dios mío yo digo el diablo se levanta pero dios hace verdad la luz y hace ver quiénes son verdad porque realmente me aprecia mire y hay mucha gente de esos 16.000 de esos no dicen no 17.000 casi 18.000 17.999 me adoran yo sé y yo igual a ellos y me gustaría como les dije yo dije en uno de mis comentarios mire me gustaría tener un lugar grande y yo tener dinero sabe para qué para reunirlos a todos ustedes para cocinar junta para hablar verdad para disfrutar para conocernos verdad que se conozcan una a la otra yo a ustedes hay no sé darle un abrazo un beso por allá ir más fidel a mar y aguancesca norma y a blanco a yolandita a joli a él a todita a ir más ahí y ahí llegó mi hijo ahí llegó el migalán el amor de mi vida mucho y salvo extraño a tu nene tan bello hi papi déjeme déjeme vengo ahora mis hijas mire mis amores mire lo que yo he notado que yo hago yo hago sofrito así vieron que es poquita de cebollita mire no era ni un tercio de una cebolla y yo no le puedo echar todo esta cantidad pero mire esto mire que mucho esto sale para que hacen tres comidas esto es demasiado de sofrito mire que mucho yo creo que nos rinde más hacer el sofrito así le he dicho que yo creo que yo me voy a coger de cocinar fresco con un pimiento que yo compré un pimiento una cebolla y un paquete de cilantro yo cocino toda una semana pero mire dígame usted usted le va a echar esa cantidad a una sopa no ok a regreso ya llegó mi hijo mire todo ahí me ponen por aquí mire todo el sofrito que ha salido ok vamos a chequear nuestro pollo como le dije yo no quiero cocinar mi pollo freírlo no yo lo que quiero es velar y sellar mi pollo vamos a a menerlo vamos a subirle fuego ven yo lo que quiero como pueden ver no solamente el pollo está sellándose no se está friendo ok vamos a fuego bajo tapado y y mientras tanto como pueden ver no se va a estar solo a fuego bajo lo voy a dejar tapado un momento y tal y vamos para mi olla ok aquí tengo la olla donde va a hacer la sopa voy a prender voy a esperar que se caliente un poco mi olla y vamos a picar lo que es nuestro salchichón recuerden vamos a hacer unas sopas de salchichón con alitas y papas y zanahoria y van a quedar deliciosas riquísimas ok por aquí pique la mitad de mi salchichón verdad y lo voy a picar a la mitad de esta forma la voy a quitar lo que es su capita su su envoltura la picamos a la mitad y picamos verdad usted lo puede picar del sal que usted más desee nosotros por lo regular lo picamos de esta forma hay gente que lo deja redondito sin picarlo vamos a probarlo a ver si está bueno mmm mmm delicioso y por aquí voy a poner un poquito de aceite y vamos a poner nuestro sofrito fresquecito fresquecito mire yo lo que puse dos cucharitas y mire todo el que sobró mire esto me da para mire ahí está me da para un arroz me da para unas habichuelas no le vamos a echar más cantidad no le vamos a echar más cantidad simplemente esta y vamos a eliminar nuestro sofrito no se huele tan delicioso el sofrito así huele divino me encanta me encanta me encanta como yo voy a apagar lo que es mi mi pollo yo lo también vamos a hacerlo ahí cocir un poco que se cofrea un poquito ok mientras tanto vamos a ir abriendo nuestro consomé de pollo nuestra salsa de tomate vamos a ir poniendo también nuestra porque es nuestra papa ok vamos a echar nuestra salsa de tomate vamos a echar la zanahoria vamos a echar lo que es el el salchichón ¿verdad? voy a echar lo que es el pollo y con la misma aguita que botó el pollo vamos a echarla ahí y después estamos haciendo unas sopitas de alitas con salchichón y al salchichón para con ese gustito el pollo voy a echar la agua y lo voy a echar ahí bien maridosa como me hacía mi abuela mi abuela cogía el sartén le echaba agua y lo fui riquitín ahí está voy a echarle un poquito más de agua recuerde yo no estoy dando medidas simplemente usted ¿verdad? por ojo más o menos ahí está yo le eche dos veces el sartén de agua ahí está vamos a dejar que eso comience a hervir mientras tanto yo voy a pelar mis papas ¿verdad? y la voy a ponerle vamos a ponerle también otro consome de pollo que no lo hayamos expuesto ahí está el consome de pollo vamos a ponerle el color ahí está y vamos a ponerle aquí se me quedan dos aceitunas ok así puedo abrir esto un ayudante quien dice el yo un voluntario mire que ya uno se está poniendo viejita jajajajajajajaja hay Dios Mio ya pronto voy a cumplir 58 ahí está una cucharita de aceituna y una para mí me encanta ok? vamos a usarlo vamos a menear ahí está mientras tanto yo voy a pelar cuatro papas y se la voy a echar no le eche sal vamos a echarle solamente un poquito de comino no le vamos a echar sal porque le eche consome de pollo y solamente le vamos a echar pimienta yo le voy a echar pimienta mire, le voy a decirle una cosa le voy a dar como se dice lo voy a retar usted coja una semana una semana y haga sus comidas con sazón picadito así como hice yo o un día nada más hay que una semana, haga un día compres un pimiento rojo, uno verde compres una cebolla pequeña compres una cabecita de ajo y un ramito de cilantro si se consigue ajícito dulce es mucho mejor y usted coge un pedacito un ajícito dulce un ajícito dulce coge un pedacito de cebolla un pedacito de pimiento rojo pimiento verde dos o tres hojitas de cilantro y usted lo pica bien chiquito usted lo pone un poquito de aceite o el achote como es mucho mejor coge el achote echa su sofrito lo sofríe si va a hacer jamón sofríe jamón primero echa su sofrito lo sofríe mire mi hermana usted se va a acordar de mí se va a acordar de mí de la abuela mía usted va a decir wow pero verdaderamente no hay nada en la vida como una cosa natural y le digo que un sofrito natural mire eso no tiene precio esta sopa esta sopita que yo estoy haciendo aquí nada más que solamente así todavía le falta la papita mmm ya está empezando a botar es que el sabor es diferente vengan para acá vengan para acá mis amigas para yo meterle un plato de sopa a ustedes un pito de ojos blancos ustedes van a ver se van a acordar de mí para el resto de su vida pues si estoy habladora déjame mandar las papas ya va a comenzar a hervir aquí tengo una papa la voy a picar a la mitad yo tengo cuatro papas son pequeñitas no son muy grandes y la papa lo que yo hago es también ¿verdad? que a la bebé yo se la pongo en el blender con un poquito de sopita y de hueso al pollo y le doy mire ya le encanta ahí está ya no le falta solamente ¿verdad? que comience a hervir un poco empiecen a ablandar para entonces poner los fideos porque yo no lo pongo ahora porque si no ya usted sabe y yo creo que yo necesito una olla más grande y eso que no quiero hacer mucha sopa pero la olla mía voy a tener que buscar una olla más grande para poner mi sopa creo que sí vamos a ver si no se me rama así que voy a dejar que eso comience a hervir ¿verdad? y bote todos los sabores se junten se encompanen así que dice que encompanen entonces pues le doy los eh los videos o les voy a enseñarles que también podemos ponerle vamos a ver vamos a ver por aquí son bien finitos parece que ingresos ok aquí vieron vieron que cantidad mire ni mucho pero yo no lo voy a partir simplemente yo lo voy a poner aquí y con el mismo caliente ¿verdad? ellos van a empezar a hundirse ¿verdad? ahí se empiezan a hundir y si no se hunden pues lo ayudo a ustedes ¿verdad? ahí está ¿verdad? y lo dejamos ahí lo tapamos lo dejamos que se cuece ¿verdad? tapamos nuevamente y dejamos alrededor de algunos 10 minutos más y ready to go esta sopa le va a quedar deliciosa trátela bueno ya está lista nuestra sopa como pueden ver apague el fuego y así queda ¿verdad? nuestra sopa de salchichón con alitas ¿verdad? vamos a servir huele tan rica que ya quiero comer vamos a servir vamos a servir nuestra sopa aquí tengo un platito vamos a ir echando salchichón también ¿verdad? por aquí vamos a echar otra alita por aquí y así queda ¿verdad? nuestra sopa ¿verdad? que divina así que ahí está yo les voy a enseñar el platito de Elsa aquí lo tengo aquí como pueden ver este platito de Elsa mire ella se come todo esto pueden ver tiene un muslito zanahoria ¿verdad? tiene su papita ve los fideos me gustan estos porque son bien finitos no son gruesos ¿verdad? aquí pueden ver la mía y esto lo servimos con un poquito de arroz blanco bueno así queda nuestro plato ya servido ¿verdad? con un poquito de arroz blanco ¿verdad? así se sirve en Puerto Rico aquí tenemos la sopita mire que deliciosa están esas sopitas así que espero que les haya gustado esta receta manitos arriba no olviden suscribirse suscribirse gratis y todos los días recibir una nueva receta así que desde mi cocina a tu cocina cocinando corión Dios me los bendiga y que tengan un día bendecido ah y una cosa que les quería decir esta sopita está buena para un día de lluvia pero si no está lloviendo mire cuando su marido venga del trabajo cansadito que se come una sopita rica falta el chile así que nos vemos bye bye